Yo tengo un amigo divertido, es alto, mi guapo y se viste muy bien No tiene dinero ni lo va a tener, no ve Ricardo, Ricardo Rubén Se peina con tu voz, no se hará su piel, da la camisa y te aspira los pies Pero yo lo quiero con cariño fiel y media naranja, Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Él estuvo preso, nací otra vez por robos menores arriba del jefe Pero me ha jurado no volverlo a hacer, como que se llama, Ricardo Rubén Él sale con otras, pero si no tiene, tiene mucho pegue y corresponde bien Pero si me besa y me pone a cien, se corta a diez puntos Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Yo soy el pilete, tú eres el sartén Si un día la muerte es traidora y cruel, Dios no lo permita, lo llamará él Llegaría pronto al soñado Edén, diciendo que mi soy Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el pilete, tú eres el sartén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el filete, ¿cuál es el sartén? Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy el filete, ¿cuál es el sartén?